¿Qué es el modelo de la tortura? Y pueda hacer una suerte de diagnóstico sobre cuáles son los escenarios institucionales de marco legal, de prácticas buenas o malas que puedan generar riesgos de que ocurra tortura. En otras palabras, no es un comité que va a ir a constatar tortura. Lo puede hacer, pero esa no es su función. Su función es identificar qué situaciones en un país específico pueden facilitar la tortura. Es una dinámica inversa. En la mayoría de los tratados tradicionales de derechos humanos, los comités de derechos humanos le dicen al Estado qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer en relación con violaciones de derechos humanos. y le envían un informe. Este subcomité lo que hace es generar procesos, procesos de cooperación a los Estados para mejorar las condiciones de riesgo, evitar esas condiciones de riesgo de la tortura a través de la prevención, a través de la visita en el lugar, a través de las entrevistas privadas a las personas, a través de las visitas a cualquier lugar de detención. Y a partir de ese momento, este proceso, que es un diálogo con el Estado, se genera aristas para ir mejorando esas condiciones a partir de un informe. El informe tiene conclusiones, el informe tiene recomendaciones. Las funciones del subcomité tienen que ver con generar procesos de confianza entre el Estado, entre el subcomité. Y a partir de ese momento, ese diálogo como proceso no acaba con la visita, es un diálogo permanente. Empieza con la notificación de la visita o desde antes, porque una función del subcomité también es apoyar a los Estados en la creación del mecanismo nacional, asesorar a los Estados, pero también capacitar a los funcionarios del mecanismo nacional. Entonces, como se puede ver, es una interrelación permanente. No es enviar un informe y determinar si cumplió o no cumplió el Estado, sino que se genera un proceso que va a seguir, aunque el informe se cumpla. Entonces, un socio importante, por llamarlo de alguna manera, es el mismo Estado. El mismo Estado que tiene que participar, que tiene que abrirse, que debe cooperar, que le conviene cooperar, que el subcomité está a disposición del Estado, que el informe que emite el Estado en principio es confidencial. A veces los Estados se sienten más cómodos con un informe confidencial. Sin embargo, ese informe puede ser público, pero esa es una decisión que toma el Estado.